Hola, ¿qué tal? Antes de empezar con el vídeo, permitirme tres minutos Tres minutos, bueno, el que dice tres, dice cinco, porque ya sabéis que me embrollo más que la pata un robano Pero voy a intentar hacerlo en tres minutos, a ver si lo puedo decir todo en tres minutos ¿Podré o no? Bueno, ya estoy perdiendo más segundos de la cuenta, pero bueno, vamos a lo que vamos, ¿vale? El vídeo que vais a ver a continuación de mi colección de NGO CD, barra mi colección de NGO Ace ¿Vale? Es de un directo que hice el otro día en Twitch, ¿vale? Tengo un canal de Twitch que se llama El Tesoro de Lechub Donde los sábados sobre las cinco y media de la tarde estoy en directo ¿Qué hago? Pues aparte de enseñar mis colecciones, que enseñar mi colección de NGO CD, mi colección de PS Vita, mi colección de Gamecube También hemos visto la pedazo de colección de Napster, que es increíble Que todo esto, evidentemente, todo esto lo voy a cortar y lo voy a subir al canal del Tesoro de Lechub ¿Vale? Y aparte de eso, ¿qué más hacemos? Bueno, pues el otro día, la gente que estuvo allí, pues me ayudó a comprar, ¿no? Me ayudó, hostia, ¿qué puedo comprar? Porque tengo un presupuesto un poco limitado Y la gente, pues ahí, aportando su granito de arena, pues mira, mírate esto, a ver, cómprate esto, a ver esto A ver, buscamos esto por Wallapop, etc, etc, que me lo paso muy bien También, ¿qué hacemos? Pues buscamos el cartero opaco, ¿vale? Que eso ya es un clásico, ¿no? Buscar el cartero opaco ¿Qué más hago? Pues también comento las noticias Pero, ¿cómo hago? Intento comentar las noticias, porque es una cosa que me gusta muchísimo Lo que pasa es que siempre me voy por las ramas y nunca acabo comentando nada Pero algún día comentaré ¿Y qué más hacemos? Hablamos de la vida en general y de estas cosas, ¿vale? ¿Y con eso qué quiero decir? ¿Vale? Todos estos directos luego los subiré a un canal secundario que tengo Que se llama La Taberna de Lechub Sí, tengo un canal secundario, ¿vale? Está más parado que el portero de un futbolín Pero, bueno, ahí intentaré subir todo el botón Sin editar nada, lo subiré allí por si lo queréis echarle un vistazo Aunque es más guay estar en directo en Twitch Yo, la verdad, es que me lo paso teta ¿Qué más quería decir? Con esto de Twitch, como me lo paso teta Pues, y ahora el mes que viene empiezan las conferencias de Lech3 Yo estas conferencias es un sueño que tengo desde bien pequeño Estar, como aquí que dice, pues comentando las conferencias Pero, ¿qué pasa? A mí lo que me mola de Twitch es la interacción que tengo con la gente que se conecta conmigo, ¿vale? Hay muchísima gente maja, pues, que se me conecta y hablamos y tal y cual Con eso, ¿qué quiero deciros? Que para Lech3 estoy preparando una serie de cosas que quiero... A ver si me sale bien, porque, claro, todo esto falta que me salga bien Que luego mejor no me venga atrás, etcétera, etcétera Pero voy a intentar que me salga bien Y que la gente interactúe más, si cabe, de lo que está interactuando en Twitch conmigo ¿Vale? Ya lo explicaré más adelante Aparte de eso, bueno, ya lo he dicho Altesoroderecho.com Podéis enviarme vuestras compras, vuestras colecciones y vuestras fotos frikis Que no sean videojuegos, pues, también Que le veremos viendo tanto aquí, como en Twitch, como en todos lados Le veremos en todos lados Las cosas interesantes, las iré picando y subiendo aquí al tesoro de Lech3 Y las cosas ya en bruto, así que ya digo, mira, que la gente lo quiera ver Pues que lo vea, pues estará en la taberna de Lech3 Pues dejaré los enlaces de todo aquí abajo Y ya por último, y ya sé que me he pasado los tres minutos Seguramente algunos de vosotros estaréis con el ojo a ver si llego o no llego Lo he intentado, pero no lo he conseguido Pero bueno, yo creo que antes de los cuatro minutos estoy fuera de aquí Es deciros que muchísimas gracias a todos A todos, a todos, de corazón, de verdad, de corazón Aunque parezca que no, pero de corazón Porque hemos alcanzado, digo hemos, porque os incluyo Porque realmente sois muchísima gente A seis mil suscriptores en el tesoro de Lech3 Que a mí me dices, seis mil suscriptores Y dices, oh, es un número seis mil Pero es que si lo piensas fríamente Es un puñado de gente, ¿no? Es un puñado de gente De seis mil personas Que en su canal de YouTube me tienen ahí a mí Y eso a mí me flipa un montón Y por eso os quería dar las gracias Y no han sido tres, han sido cuatro minutos Os dejo con el vídeo Muchísimas gracias de todo corazón Dentro vídeo Voy a hacer lo que hacen todos los influencers Que es poner una... Un tuit Estoy en directo en tal sitio Hoy quiero enseñar mi colección Hoy quiero enseñar mi colección de Neo Geo CD Que se compone de unos cuatro de Neo Geo Ace Y cuarenta y dos títulos de Neo Geo CD Una colección que empecé con muchas ganas ¿Vale? Que en su momento Que en su momento le di mucha caña Le di mucha caña Luego la paré Luego le volví a dar caña Para completar un poco Y hace tiempo que la tengo muy parada ¿No? Porque normalmente los juegos los compraba de Japón Pero con la mierda de las aduanas Pues... Lo he ido dejando Lo he dejado un poco de lado Juegos de Neo Geo CD Ya sé que es una colección un poco atípica Porque... Nadie colecciona juegos de Neo Geo CD ¿No? Vale, una colección que no he enseñado nunca De la cual soy bastante complejista Y se va tanto orgulloso Porque quería hacer el full set Lo que pasa que al final Hacer el full set de Neo Geo CD Hay alguno que es bastante chunguillo De encontrar y de pagar Básicamente 42 Oje Ojo retro Que 42 Pero son 42 Muy sencillos No hay Los top Hay alguno que sí Que dices Hostia, mira, este está guay Pero... Pero no son Son... O sea Son muy fáciles Entre comillas Muchos de ellos de conseguir Son muchos del montón O sea Muchos de estos juegos Los compré hace añísimos Y me costaron Dos euros Tres euros O sea Me compré un montón de juegos Los Fighters Los Fatal Furries No todos los Fatal Furries Muchos Fighters Muchos Fatal Furries Muchos Amores de Adon Sobre todo Tiraos de precio A dos euros Tres euros Los compré todos en un pack Sobre todo Con Spine Car Casi todos los juegos Que tengo Casi todos Tienen Spine Car Que es un Spine Car Muy importante Y... Y bueno Y sobre todo Ya que empecé A tener juegos japonés Procuro Y de momento Lo estoy consiguiendo Aunque hace tiempo Que no compré ninguno Que todos los juegos Sean en japonés O sea Habían juegos de Fatal Furries 3 King of Fighters Noventa y cinco Noventa y cuatro Noventa y seis Samurai Shadon 3 Samurai Shadon 2 Juegos que estaban a dos euros Un euro y medio Se los compré todos Al señor Hit Japan Casi toda mi colección De Neo Geo En general Casi toda Es del señor Hit Japan ¿Vale? Empiezo Empiezo por la saga Fatal Fury ¿Vale? Que lamentablemente Fatal Fury No sé que se quedó En el Rabot 2 El Mark of the World No salió ya en el juego CD ¿No? Este costó un poquillo Más de dos euros ¿Vale? Es el King of Fighters Hay el King of Fighters El Fatal Fury 1 ¿Vale? Todos tienen la Spanica Si alguno lo quieres ver por dentro Y las instrucciones O más detallado Me lo decís Que yo Que yo lo voy enseñando Fatal Fury 1 Este lo encontré Me costó Hará un par o tres de años A un chico en Wallapop Por 50 euricos Me parece que me costó Y creo que Creo que Al final No ha salido mal de todo la cosa Fatal Fury 1 Este me costó un poquillo menos Pero también También es uno de los Entre comillas Complicados Fatal Fury 2 No sé si se ve con el reflejo Coño El reflejo El Fatal Fury 2 ¿Vale? Este es uno de los que más Bueno es Fatal Fury Special También Este si que era fácil de encontrar Este es de los sencillos 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 ¿Vale? Todos con Spanica Si hay alguno que digas Hostia que quiero Enséñalo por dentro Yo os lo abro El sobrecito muy chulo Me quedan Es que quedan Tan bien Así con el Con la bolsita esta de plástico Y tal Quedan tan guapos Tan monos Con las Spanica Quedan guapos De verdad Quedan Quedan cojonudos Fatal Fury Special Este fue todo un cambio Hostia Este es de los sencillos Fatal Fury 3 Este fue todo un cambio A la hora de Del plantel de luchadores Y todo Hostia Este si que En comparación con estos tres Yo creo que a partir del 3 Hubo un cambio muy bestia Mi saga de lucha favorita Este no se ve muy bien Con la mierda De la De los reflejos Tío Que han puesto la puta Fatal Fury 3 Fatal Fury 3 Real Bot Real Bot Es una Maravilla Cósmica También Buenísimo 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 A partir de Fatal Fury 3 Hostia La cosa cambió muchísimo A ver Que el 1 El 2 El 3 Están bien Sobre todo Ahí el 3 El Coño Más especial Pero A partir del 3 El cambio Fue sustancial Bastante Mejor Fatal Fury Real Bot Real Bot Este me encantaba Este Hostia La máquina Tío Si te lo pasabas Sin perder ningún round Creo que era Te salía el Gisk Howard ¿Vale? Que lo conseguí yo El primero de la gente El primero de mi Toda mi colla Fui yo el primero En sacar el Gisk Howard Este no tenía modo historia Pero hostia Aquí podías hacer unos combos Espectaculares Este Este hostia Llevaba Yo siempre he sido De Andy Bogart ¿Vale? El hermanísimo Del señor Terry Bogart Yo nunca me he gustado Tener siempre Al personaje Digamos secundario A mi Terry Andy Bogart Me parece mucho más Lo llevaba bien Tengo que reconocer Que a ver Me podía Me defendía Con el Andy Me defendía bastante Y por último El Rabot 2 Vale Los juegos que en el juego Ya están muy difíciles Y no sé que No sé como tal Está este Ya en 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 Neo Geo CD No sé que No sé lo que vale Pero Esos son todos los juegos De Fatal Fury Que han salido Faltaría el Mark of the Wolves ¿Vale? Que lamentablemente No salió nunca en Neo Geo CD Lamentablemente Bueno digamos que la Neo Geo CD Era la Neo Geo Es de los pobres ¿No? Porque ¿Un juego a qué te costaba? Ojo que un juego como este Costaba unos 12 o 15 mil pesetas En su tiempo ¿Vale? En Neo Geo es En Neo Geo te costaba 70 mil pesetas 80 mil pedas De la época ¿Sabes? Que es una puta barbaridad Y hubo muchos de estos juegos Este creo Creo que este Es el mío De la época Porque yo Llega a tenerla En Neo Geo CD Y este creo que Me lo compré en la época O no sé si me lo vendí Me lo volví a recomprar Pero me parece que este Fue el de la época Creo O no No, no Bueno no lo sé Es que no lo sé Sigamos con otra saga mítica ¿No? Posiblemente la más Mítica de todas Ya digo que mi colección Es Bueno Está bien Está bien Lo que pasa que es eso Que son juegos muy Muy asequibles Todos O casi todos ¿No? Vamos con Con el Fighters Fighters 94 Juegazo Este Este tiene una espantada Pantallas de Lo que pasa es que Esto jugaba en Neo Geo CD Era 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 Morirte Esto jugaba en Neo Geo CD Era Era muy jodido de jugar ¿Vale? Y el siguiente Más todavía La música de este juego La música de la Del equipo de La Atenea El Shinjensai Y el Shinjenshou Es espectacular La pantalla aquella Es espectacular Lo que Totalmente Lo que dice Chusty Pero sobre todo En el Fighters 95 Que cargaba Personaje Por personaje Cargaba uno Perdías Cargaba Y era jodido Porque si estaban Tú peleabas Yo sé Yo contra Al Jory Que llevaba al otro Yo ganaba Pero me quedaba esto Me pegaba en una hostia Y tenía que volver a cargar A mi personaje Era una puta pasada Tío Era muy jodido Tío Fighters 95 Es espectacular Lo mismo que el 94 Pero mucho mejor Porque aparte de Ya los equipos Podía seleccionar Aquí también Al Jory Yagami Que fue el Personaje estrella De este juego Brutal Cuando vimos estos juegos Por primera vez Una revista Me acuerdo En la tienda de videojuegos Que trabajaba Teníamos una revista De No sé Salían juegos de enojio Claro Y muchos de los personajes Dígan los del Art of Fighting Con los del Fatal Fury Y este salía en el Tío Flipabas 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 Sabéis vosotros La cantidad de horas Que me paso yo Con estos juegos Mi equipo Evidentemente Era el del Fatal Fury Sobre todo el primero Aquí estaba El equipo de USA Que era muy guapo Y no sé por qué Luego lo quitaron El equipo de Luke Glauber El Heavy D Y el otro No me acuerdo Como se llama El Brian Butler No creo que se llamaba No sé por qué Lo quitaron Hostia Y jugando en la máquina Recreativa Este juego espectacular Luego había un amigo Un amigo mío Su primo Tenía la NGO CD La NGO La de Throne Loader Y va Tío Aquello era Estar en su casa Todos los domingos Por la tarde Viciando He viciado mucho A estos juegos He jugado muchísimo Fighters 96 Fighters 96 Aquí Me bajó un poco El mojo del Fighters Por la forma que tenían De hacer los strikers Y estas pollas Y quitaron Los hadokens Esos grandes No sé Era un poco más raro Fighters 97 Mi equipo Yori Kiyo Y Terry Bogart El mío era Andy Bogart Maishira Nui Y quien te vas cogía Es que me cogía muchísimo Esto Me gustaba mucho Benimaru Benimaru no he caído Este Fighters 97 Ojo Para los que sois de Barcelona El mercado de San Antonio Hubo una época En la que Se vendían juegos De dudosa reputación ¿Vale? Para los que sois de Barcelona Retro Y no sé qué más hay de Barcelona En el mercado de San Antonio Se vendían juegos De dudosa reputación También originales Pero más que nada Para ir a jugar A los juegos de Play ¿No? Los ibas a comprar Allí entre comillas ¿No? El Game of Thrones 99 Para mí es el mejor Y luego Íbamos ahí a comprar Comprábamos una caja Así grande De CDs de Prinko Luego también comprábamos Un cuatro jueguecillos En fin Y luego nos íbamos Al teatro Apolo ¿Vale? Que allí Vimos por primera vez Mi gente Mis amigos y yo Vimos el Fighters 97 Fuimos directamente Al Apolo A jugar este juego Al Fighters 97 Ya ves Hostia Y cuando venía Cuando venía la poli Que cogía Los piratas Aquellos Que había uno que conocía Que cogía la mante Y se iban corriendo Todo el mundo Se empezaba a correr por ahí Aquello era un chote Y aquello era un show Pues cuando íbamos Al teatro Apolo Por primera vez Para ver el Fighters 97 Porque sabíamos Que estaba allí Alucinando Tenía un colega Que estaba jugando Con no sé quién Y el Clark O el Raz No me acuerdo De los dos Del equipo de los mercenarios Se pone así Y un chaval Que estaba allí Que no conocíamos nada Salta No te cubras No te cubras Le pegó una hostia El Clark O el Raz Que le hizo así la vida Flash Es que Lo que decía ayer Si estabais ayer En el directo Son momentos Son esas cosas Que recuerdas De momentos específicos De cada juego Me recuerdo De ir al Apolo A jugar al Fighters 97 Posiblemente El mejor El Fighters 98 Posiblemente sea El Fighters definitivo ¿Vale? Nada más que decir ¿Vale? Que es lo mismo Digamos que es lo mismo Que el Raw Bot Special ¿Vale? Que aquí no había modo de historia Simplemente tienes que luchar Y ganar Básicamente era eso Todo corriendo Totalmente Todos íbamos corriendo Y yo me acuerdo Que cogíamos Y nos compramos Unas cajas así Cuando ya teníamos Algunos de nosotros Tenía la grabadora Ya de CDs Cogíamos unas cajas así Que habían No sé si eran Cien Cien Creo que eran cien Cien CDs Trinco Pero Pacho Y para Que te lo vendían No me acuerdo No me acuerdo del precio Pero para Para tostarlos Para tostarlos todos Tío Madre Este me lo compré Relativamente hace poco Hace poco A un par o tres de años Yo cuando digo hace poco Es que es eso Hace poco Entre comillas Que es el Fighters 98 Pero con la edición No este 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 vino mucho antes No estaba muy caro Este en su momento Que viene con un calendario Este es precintado Este lo compré precintado Si me costó 30 euros Será Tres o cuatro años ¿Vale? Me lo compré por Ebay Un yo que tenía varios Y venía con el calendario De 1999 No sé si se Puede apreciar Si se ve Si no Si no Este es un calendario Y el juego está precintado Y ya por último Y este me lo compré Cuando retomé Mi colección de No Geo Porque era un juego No Este me lo compré Ojo Este me lo compré Es verdad Este me lo compré Cuando fui a Japón Tenía obsesión Por tener el Fighters 99 No hace falta Que disimule Que juego puede ser Porque claro Era el que faltaba ¿No? Fighters 99 El último juego De No Geo CD De King of Fighters ¿Vale? Que fue el 99 A partir de este juego Para adelante He jugado poquísimo Los Fighters ¿Vale? Yo lo dejé en el 98 Digámoslo así ¿Vale? Este ya es No sé El juego Lo probé En su tiempo En un emulador De No Geo Pero no lo he jugado Nunca así A A piñón ¿Vale? Pues estos son Los Fighters 98 A ver Si tenemos ya Los Fatal Foolish Y los King of Fighters La siguiente saga mítica Es la de Samurai Spirits ¿No? Samurai Shadon ¿No? También en juegos Muy fáciles de encontrar En su momento Ahora no sé que valen El Samurai Shadon 1 Para Jaomaru Espectacular Es Es increíble este juego Sobre todo Sobre todo el 2 El 2 El 2 El 2 La portada Es que es guapa de cojones Y yo El personaje que llevaba En este juego En Samurai Es el Lucio ¿Vale? No sé si reconocéis Es el Duquillo Es el del pelo azul El que está hecho una mierda Ese es el que me gustaba Me gustaba a mí ¿Vale? Este juego Me acuerdo Un colega Me dejó Me había comprado Ya la Playstation 1 Y ellos se compraban En el Geo CD Y un día les dije Hostia ¿Por qué no La cambiamos? Y la cambiamos Durante un fin de semana O así En este juego Jugarlo En nivel No sé si eran 4 de la máquina Pues 4 o 5 A las 4 de la mañana Intentándome pasar La máquina O sea Intentándome pasar El modo historia Con el Lucio El Genan ¿Vale? Aquel que iba con las Con las Con las garras Así de color verde Me mataba siempre Estuve hasta las 4 de la mañana Intentando pasarme el Genan Bah Enpectacular Luego los otros ya me costaron menos Pero el Genan Que me va a dejar el quinto muñeco No había cojones Me follaba siempre El 2 La carga El diablo Es difícil Por Dios Si es muy difícil Es muy difícil A partir de no sé qué muñeco Nivel máquina Que es nivel 4 Es muy difícil Es muy difícil Y otra te digo Intentándome pasar La puta máquina Hasta las 4 de la mañana O las 5 Y el Genan Me follaba Una Hostia No sé cuántas veces No sé cuántas partidas hice Con sus respectivas cargas Que este me parece Que tampoco era Que cargaba mucho Pero tela En Mega CD Está el Fatal Fury Special Ya 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 2 Si no Si es que es curioso Y en Super Está el Fatal Fury Special El Fatal Fury Creo que el 2 también Samurai Shadown Creo que también está Hay varios En Super Nintendo También de SNK Wall Heroes Creo que tiene alguno No lo sé Si es que Me parece que hay Un Fatal Fury Special Hasta para Para NEC Para PC Engine Que flipas tío Bueno No hay 2 El Fatal Fury El Samurai Shadown 3 Son juegos muy sencillos Estos juegos Aún a día de hoy Creo que con Spine Car y tal Se pueden encontrar Bastante 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 bien Para PC Engine ¿Ves? Si, si También está Eso sí que me parece Sorprendente Que para PC Engine Este un juego De estos tío Samurai Shadown 3 Vale Con los 2 hermanos Estos Y el Zankuro Se llamaba El enemigo final Creo que se llamaba Zankuro El enemigo final Que te hacía así Flash Te pegaba un revenazo Y te chupaba Media barra y media Conclusión Ponía y pum Toma por el culo Samurai Shadown 4 Vale A Makusa Revenge Aquí se acabaron Los Samurai Shadowns Este juego También era muy bueno Y luego Un juego Que se pasó Un colega mío Que es el Samurai Shadown RPG Esto es una puta pasada Que lástima Que nunca Lo sacasen Lo que sacasen aquí Porque realmente Y un colega mío Lo tuvo Y se lo pasó Tío Se lo pasó Este sí que lo podemos enseñar Porque Porque me parece Que tiene algo dentro Tiene una pegatina Ya va esta pegatina Y el CD Es espectacular Espectacular Muy guapo Muy guapo Samurai Shadown RPG Espectacular Espectacular Y estos son Los Samurai Shadowns Y vamos con La siguiente saga Por excelencia De SNK A mí que me gusta Tanto El completismo Pues faltan Dos sagas Bastante míticas También Dentro de la Historia de SNK Art of Alien Lamentablemente No es No es El Metal Slug Ojalá Ojalá Ya te digo yo Que yo estaría feliz Ya con mi colección Cuando tenga Los Metal Slug Estuve el otro día No hace mucho A punto A punto A punto De comprarlos Hacerme un poco Una locura Y comprar los dos Metal Slug Pero al final El chaval se desdijo Yo tampoco Me enfrío un poquillo Y ya Lo dejé estar Metal Slug Hay Metal Slug Art of Alien Pero también hay Alguna cosa chula Ojo No penséis que Solo son Lo que pasa es que Estos son los sencillos Y como a mí me gusta Completar Pues mira Art of Alien 2 Brutal Nunca he llegado Nunca he llegado A saber muy bien Cómo funcionan Los Art of Fighting También tengo que decirlo Que son juegos Que me cuestan mucho Art of Fighting 3 Me falta el Art of Fighting Aquel que es una edición Especial que viene Con la moneda Vale Art of Fighting 3 Hay otra edición Especial Que viene una caja No se queda el Robert Y viene la moneda Del Robert García Los Art of Fighting Que el 1 Es Según me han dicho Empieza a ser complicadete Otra saga También También Muy buena Es la de Last Blade Last Blade No sé si este es el 1 O el 2 Creo que es el 1 Creo que este es el 1 Vale Uno de los 2 Es jodidamente Cárete De encontrar Vale Y las de 2 Si también salía El Robert García El equipo del Art of Fighting Salía todo en el En el En el En el King of Fighters Todos Salía Salía la Blue Mary Salía el Robert García Salía el Ryo Sakasaki Takuma Salía la Yuri Que salía en el Art of Fighting 2 Y alguien más salía No me acuerdo cuál más Me gustaría Estos me gustaría Tenerlos en Ace Bueno Todos los que Estoy enseñando Me gustaría Todos tenerlos en Ace Lo que pasa es que Es muy complicado Tener estos juegos En esa plataforma Algún día Algún día Cuando acabe de coleccionar Todo lo demás Y solo me puedo dedicar A una plataforma Mejor un juego por mes Me voy comprando Los juegos que van saliendo Vamos con la última Saga de lucha Por excedencia Que no tengo completa Me faltan dos Los iba a comprar Lo que pasa es que Me pillaron un palo Con las aduanas Y ya me hice para atrás Y ya no me los he vuelto a comprar Uno es El Wall-Heroes Perfect Que este me costó Este me lo compré En Japón también Junto con el Fighter 99 Y me costaría No hay menos 4 o 5 euros Y luego está El Wall-Heroes Jet Me falta el Wall-Heroes 1 Y el Wall-Heroes 2 ¿Vale? Que me gustaría Un día tenerlos No es No es mi saga Favorita de lucha Esta saga de ADK Pero sí que Bueno, está bien Y me gustaría tener Los otros dos Wall-Heroes ¿Qué me es? ¿Qué me es? Super Saiyajin 2 Ahora ya empieza un poco De allá Ya se han acabado Las sagas grandes Vamos a empezar un poco Con las sagas un poco más pequeñas Super Saiyajin 2 Que solo tengo el número 2 Me falta el 1 y el 3 Algún día los conseguiré Porque tampoco no creo Que sea muy difícil de conseguir ¿Sabes Reining? Sí, creo que es el Sabes Reining O algo parecido Este lo juega En máquina en su momento Galaxy Fight ¿Vale? Aquí ya empieza un poco más De variación Ya no es tanta lucha Galaxy Fight También este juego Era muy barato en su momento No sé ahora ¿Vale? Me lo compré Porque era barato Y también quise Un día Hacer el full set De nuestro CD Que son No sé si recuerdo mal Son 98 títulos Factible Lo que pasa es que hay uno Que vale 500 euros Que es el Brickinger Creo que vale 500 euros Power Spikes 2 Este de voleibol También es un juego Muy fácil de encontrar Y también es un juego Que está guapo Está guay Yo juego mucho en máquina Este juego El de voleibol Muy chulo Y este Este es bueno Este yo creo que Lo conoce todo el mundo ¿Vale? Es un juego que Que no hace falta presentación ¿No? El Windjammers Todos procuran Todos procuro que te echan Todos japoneses Y todos con sus Spinecars Sí Casi todos tienen Spinecars Menos al menos Un palo 3 El Windjammers Este es una joya Este era Este era vicio En estado puro Este era vicio En estado puro El Windjammers Era Era la puta pasada Otro juego de lucha Bastante rarete Bastante raro ¿Vale? No se ve mucho Ni Es un juego Arradillo ¿Vale? Que es este GoKaiser ¿Vale? Este también Es muy guapo Este juego También de lucha El 90% Del catálogo De SNK Es de lucha ¿Vale? Por lo tanto El Crossed Sword También Es que Es que SNK Tiene un catálogo Un catálogo Muy Pero que muy guapo ¿Vale? De juegos El Crossed Sword Espectacular Espectacular Sinceramente Espectacular Otro juegazo Que jugué muchísimo En la máquina También de lucha Double Dragon Muy bueno También Es muy bueno Sinceramente Tengo que reconocer Que este juego Es muy bueno ¿Vale? Tampoco no me costó Muy caro Creo que fue De los Barateques ¿Vale? En su día Creo, ¿eh? No me acuerdo Es que hay muchos juegos Que ya me desvarían No sé si me lo he comprado Antes Me lo compro después Yo he estado coleccionando Neo Geo CD Al principio De empezar a coleccionar Y casi al final De ahora ¿No? Este Hostia Es que la putada Es que está en japonés Y no me lo de acuerdo Pero ya sé cuál es ¿No? Este es básicamente Cuando quería hacer el full set El quiz King of Fighters ¿Vale? Que te hacían una especie De preguntas De De Esto es imposible De jugar ¿Vale? O sea Esto es Es tener ¿Se ve? ¿Sí, no? A ver Te hacían preguntas De King of Fighters El quiz King of Fighters Traga todo O sea Neo Geo CD Te lo traga todo Da lo mismo que sea PAL Da lo mismo que sea japonesa Es multiregión Neo Geo CD Y no sé si Y no sé si equipo 360 No lo era Por poneros un ejemplo ¿No? Y creo que también También pillaba directamente Si no recuerdo mal Las copias O sea Tú cogías Y hacías una copia De un juego Windjammers Y también Se la tragaba Creo que la consola Sin tocar nada Otro juego Run 1 Muy Run 1 Sinceramente Pero es fácil de encontrar ¿Vale? Que es el Neo Geo CD Special ¿Vale? Que nunca lo he llegado Ni a probar Un juegazo Esto que os voy a enseñar ahora Es un juegazo Esto lo conseguí En un pack Con 6 juegos más Que me vendí Los que tenía repetidos Y me quedé un par Y me salieron Como aquí que hice Regalado El Rally Chase Tío Buenísimo Esto si que era Muy buen juego Tío Esto Si me molan los juegos De coches Este era muy bueno Tío Este creo que La máquina Si no recuerdo mal Le llamábamos La máquina Del Carlos Sainz Creo que le llamábamos La máquina Del Carlos Sainz Juegazo Lo que voy a enseñar ahora Es un juegazo Es increíble Es el Top Hunter ¿Vale? Esto es buenísimo Este juego Juego de Un Benvenap Aquí haces los poderes Haces un Foyuken Haces Las patadas Del Robert García Creo que había Hacías El Esto del Terry Bogart Buenísimo El Top Hunter Es buenísimo Otro juegazo Que este si que Le pegué Le pegué Le pegué Horas a la máquina Le pegué horas Pero 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 a saco ¿Sabes? Eso que dices Hostia Le eché muchísimas monedas Porque yo era muy aficionado Al básquet ¿Vale? Y ya con eso Ya creo que ya Debeis saber cuál es ¿No? Lamentablemente No tiene Spine Card Este también era muy bueno En su momento En su momento Le eché de partidas A esto Este vino en el pack Ese que digo ¿Vale? Por eso no tiene Spine Card Porque no lo compré por separado Lo compré junto en un pack Junto con un pack De tres de juegos más El Rally Chase Este y Creo que dos más Que tengo por aquí Como lo enseñó Y este era muy bueno Sigamos que solo me quedan Tres títulos de De Neo Geo El Sonic Win 2 ¿Vale? Otro de los que vino En el pack aquel De cinco juegos Por eso no tiene Spine Card El Sonic Win 2 Algún día conseguiré El 3 ¿Vale? No me acuerdo Cómo se llama Sonic Win Tiene otro nombre El americano Tiene otro nombre No me acuerdo No me acuerdo Cómo se llama Sonic Win Sonic Win Aero Fighters Es el Aero Fighters ¿Vale? El Sonic Win Es el Aero Fighters Buenísimo también Este es un Me parece que también está carillo Ya el Sonic Win Pero también es un juegazo Es un juegazo este Un juegazo El Coño Es que está el nombre En japonés Y no sé cómo se llama En Fire Suplex ¿Cómo era este? El 3 Convote El 3 Convote ¿Vale? También buenísimo Buenísimo De lucha libre ¡Guau! Y luego Que tampoco me acuerdo El nombre Del mismo pack El Gang Gang Adverses of Dark Combat Y esta es La colección que tengo A día de hoy De los juegos De Neo Geo CD Luego Ya que estamos Voy a enseñar mi colección De Neo Geo Ace Que tampoco no es muy grande Porque tiene solo 9 títulos ¿Vale? 3 me los compré Con la consola en su día ¿Vale? En el 2007 O 2008 Aproximadamente Fatal Fury Special ¿Vale? Voy a hacer Fatal Fury Special Me vino la consola Con el Fatal Fury Special El Samurai Shadow Y ahora me arrepiento De no haberme comprado Más juegos en su momento Y el El Samurai Shadow 1 ¿Vale? Todos están en perfecto estado Todos están En perfecto estado El cartucho Las instrucciones Todo bien La consola vino Con Vino Completa En su caja Todo perfecto Me costó Esto Yo es que Es que me gusta decirlo Porque como han cambiado Las cosas Estos tres juegos Junto con la Con la Neo Geo De cartucho Con caja Me costó 175 euros Gastos incluidos En la época Que ahora Es Matemáticamente Imposible Encontrarlo En ese precio Vale Basicamente ¿Vale? Y este juego Me lo compré en la época En segunda mano Este a mí Ves con una cosa A veces Ganas A veces pierde ¿No? Porque a mí este Me costó 80 euros En su día A un tío En un foro Que el tío ahora supongo Que se estaría tirando los pelos Al igual que yo Me estoy tirando los pelos Por haber vendido aquel solid Por 50 euros No haberle dado yo Los 50 euros directamente Pues lo mismo El Fatal Fury Special Completo En perfecto estado Vale Perfecto estado Está nuevo 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 Sus instrucciones La red car Todo Nosotros 60 80 euros Creo Con portes incluidos Una locura Lo de los precios De los juegos Sincera Bueno ¿Qué os ha parecido Antes de nada Antes de empezar a reflexionar ¿Qué os ha parecido La colección? ¿Bien? Está bien ¿No? Es una colección sencilla Soy muy completista Me gusta tener Si tengo uno Los tengo que intentar Tener todos De la misma colección Soy así ¿No? Metal Slug Neo Geo CD Toma Mira 350 euros Con Spine Car 700 euros Los dos Mira Casi casi Lo encuentro casi imposible En conseguir estos juegos Porque no puedo Permitirme este dinero Me encantaría Tenerlos Me encantaría tenerlos Pero ya en su momento Ya eran caros Pero claro No eran tan caros ¿Sabes? Metal 1 completo Con Spine Car 450 Pues ahora se empiezan a ver más Porque hubo una temporada Que desaparecieron De la faz De la tierra No se veía Ni un puto Metal Slug La gente se los está vendiendo Mira 50 euros Usado Cómpralo ya Las instrucciones ¿Eh? Ah Flipemos 250 Mira 250 Hostia Es que 250 Tío Es muy jodido Esto 500 300 262 Madre mía 275 Mira esta Esta está Relativamente Asequible Mira este 3000 pavos ¿Qué os parece? 250 No han subido más De lo que estaban Estaban en Metal Slug 2 Estaban sobre unos 150 Hace un tiempo Han estado sobre los 200 Y en Metal Slug 3 Estaba por ahí también O sea que No han subido tanto Pero es una locura ¿Eh? Mira 16 euros El Samurai Shadon 3 Y este costaba En su momento Costaba 2 euros Ya sé que Yo ya sé Que es una colección Que Que no es muy popular Digámoslo así No Muy poca gente Colecciona en el GCD Y tal Super Nintendo Playstation 4 Playstation 3 Playstation 2 Es más popular Pero yo Le tengo un cariño Muy muy grande A Neo Geo ¿Sabes? Mira hostia Este me encantaría tenerlo Mira 49 euros El Metal Slug De Neo Geo Pocket Y que vale El Brie Kinger Está Brie Kinger Se llama Brie Kinger Aquel Fustal Brie Kinger 1100 pavos Este creo que es el juego Más caro De Neo Geo CD Claro Evidentemente El Fullset se va a la mierda Con esto Cuidado con el Rubius Que ha dicho Que lo próximo Serán los Metal Slug Pues que se los compre Otra vez Hostia no me metes Otra vez Que se compren Todos los juegos retro Que quiera el Rubius Y se los puede permitir Si igualmente Los juegos retro Ya están caros O sea El tema De que el Rubius Ah que el Rubius Colecciona retro El Rubius colecciona retro ¿Y qué? Pero si los juegos De retro Ya son caros De por sí ¿Y qué más da? Que va a subir más Pues que suban Si igualmente ya Ya está prohibitivo Esto Es que somos muchos ya Cuando éramos menos Era más fácil Cuando La buena época Que yo estuve Era Estaba tirado Pero ahora ya Quiero preguntar algo Que no tiene nada que ver Con la temática Hay Metal Slug PS4 En físico ¿Dónde lo tengo? Mira Metal Slug Anthology Que me lo compré Pero es de Limited Run Puede ser que a la larga Lo acaben sacando aquí No te extrañe Están todos los Metal Slug Menos el 7 El 1 El 2 El 3 El 4 El 5 El 6 Y el X ¿Vale? Falta el 7 Podría ser que a la larga Lo acaben sacando aquí Yo me lo compré por eso Y luego también Ha salido Last Blade King of Fighters 98 Todos del Limited Run Salguieron bastantes Que yo me los empecé a comprar Mejor Metal Slug ¿Eh? Sin lugar a dudas Este siempre se evita Es el mejor Metal Slug Que hay ¿Vale? Es una puta maravilla Este juego Pero Estos los empecé a coleccionar Hasta que hay un punto Que me canse Y ya pasé de ellos Y ahora solo me compro Los juegos así Los que más o menos Me interesan un poquillo Con los Metal Slug En el Geo CD Mejor bromear Mejor bromear Que son Inalcanzables Por lo menos para mí Para mí También Pero Yo siempre dejo Esos puntos suspensivos Porque Es una O sea Que no tenga este juego De la pantalla Me parece Me parece bastante factible ¿No? Es imposible tener este juego Pero el Metal Slug No te extraña Que algún día Para mi cumpleaños O para alguna cosa así Intente hacer un esfuerzo Ese mes A lo mejor no comprarme nada más Solo comprarme ese juego Y Y Y tacharlo de la lista Porque son dos juegos Que me gustaría tener Ya que no voy a tener nunca Los de Ace A menos los de Neo Geo CD 300 euros 250 Podría ser El otro día Estuve a punto De hacer una locura casi Hay un KOF de PS4 Que simula La caja de Neo Geo ¿No? Si este No un KOF Bueno si El KOF 98 Que es igual que este Pero tiene la caja Del KOF 98 Que me lo vendí hace poco Porque no me gustaba Y luego tienes este Mira Me gusta enseñar este juego Porque me gusta mucho Este lo sacaron En Pitch and Love Que es el Mark of the Wolf Y la caja es idéntica A la de Neo Geo Incluso la portada Es muy chulo este juego Así Esta presentación Es espectacular Muchísimas gracias Por estar ahí Se os quiere un montón Y Y nos veamos viendo ¿Vale? Ahora si que tengo que apagar El OBS Que no me pase como el otro día Que La lío bastante En fin A ver Donde está el OBS Se os quiere Adiós guapos